Este episodio del centurión, que por cierto ha pasado a nuestra liturgia eucarística, antes de comulgar vamos a decir la frase de este centurión, Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, es curioso, la iglesia ha entendido que en esa respuesta de ese centurión había algo muy importante, había una luz muy especial para introducir ese versículo en la liturgia eucarística. ¿Cuál es esa luz tan importante? Ver cómo la conciencia cristiana aúna dos cosas, que es la conciencia de la indignidad y la conciencia de la necesidad de Dios. Necesito de Dios, pero soy indigno de ello. Y ambas cosas acontecen al mismo tiempo. Y puede haber, ¿no?, dos pecados contrarios frente a esto. El pecado de decir la presunción, quererse uno con derecho a todo, no tener conciencia de la trascendencia de Dios. Un pecado de presunción, que nos hace incapaces de recibir el don de Dios. O por el contrario, el pecado de la, no de presunción, sino de la desesperación, de pensar que nuestro pecado nos ha destruido y no existe esperanza, no podemos ni clamar a Dios, ni poder invocarle ni presunción, ni desesperación, sino que aunamos, conjugamos la conciencia de la absoluta necesidad que tengo de Dios y al mismo tiempo mi absoluta indignidad. Pero ambas cosas, sin embargo, Dios es capaz de aunarlas en esa petición de misericordia. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y me doy cuenta de que cuanto menos te merezco, más te necesito. Esta es mi paradoja. Cuanto menos te merezco, más te necesito. Jesús, nos presentamos en este comienzo del Adviento ante ti, repitiendo la frase de este centurión. No te merezco, Jesús, pero te necesito. Ten misericordia de mí. Gracias.